¡Rucia! ¿No va a pedir foro? ¡No, Vanessa! ¡Hola! ¡Dile hola, Tutu! ¡Hola, Phil! ¡Hola, Tutu! ¡Hola, Tutu! ¡Hola, Tutu! ¿A mi el niño hace ver aquí? ¿Puedo matar? ¿No es porque lleva un caso? ¡Carrado porque me da ni uno! ¿Quieres justo tu vida? ¡Hola! Nosotros ya hemos participado y lo hemos hecho muy, muy bien. Nos han dicho que no podemos profesionalizar ahora. ¿Le quieres el gorro?